El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, viajó a Mocoa con representantes de varias bancadas para expresar su apoyo a los damnificados por la tragedia del pasado primero de marzo, que dejó 330 muertos. Las ruinas de lo que dejó la avalancha que el 31 de marzo en Mocoa vieron su testimonio a los senadores de la República que intentaban entender lo que sucedió esa horrible noche. ¿Dónde era la casa suya? A través de esa que se mira allí. Casi dos meses después de la tragedia, los congresistas recorrieron sobre el lodo seco y casas desechas, lo que antes eran los barrios San Miguel, San Fernando, Progreso y Laurelis. Vemos que son muchísimas las familias, los niños, los jóvenes, las mujeres, mucho adulto mayor que quedó desamparado, que hoy no tienen ni siquiera con qué sostenerse. Nos llevamos una gran preocupación que tiene que ver con la tragedia que ahora inicia, una tragedia desde el punto de vista social, económico, de empleo. Nos llevamos una gratísima impresión del coraje de la ciudadanía de aquí, se crecen en adversidad. Los ríos Mocoa, Zamboyaco y Mulato a su paso dejaron para familias enteras dolor y huérfanos. Y eché mano al niño y ya no estaba. Entonces yo perdí otra vez el conocimiento. Pero serán ellos, los niños, que perdieron sus padres y sus hogares, quienes recibirán la donación de 290 millones de pesos del Congreso de la República. Eso es una gota en el océano, digamos. Obviamente todos lo hacemos con el mayor cariño. Ustedes entiendan que es el amor de cada senador que dona 5 millones de pesos para Mocoa. Pero no son suficientes las ayudas económicas. El Senado realizará un seguimiento a la atención humanitaria, la reubicación de los afectados, la búsqueda de 76 desaparecidos. Mi mayor preocupación es más que todo mi mamá. No sabemos nada de ella porque no se ha encontrado el cuerpo ni nada. Quien se encuentra desaparecida en este momento es mi hija, que tiene 10 años, 7 meses, María Judi Pereira Heraza. Y lo más importante, Mocoa requiere de manera urgente un mapa de riesgos para saber dónde se pueden reubicar las familias que lo perdieron todo. Necesitamos saber al 100% dónde vamos a ser reubicados, de qué manera vamos a ser reubicados. Senado y Cámara ya trabajan en tres proyectos de ley, la que crea un distrito especial para Mocoa. Esa puede ser, digamos, una solución de sostenibilidad del municipio a largo plazo. La ley que exime de impuestos a las víctimas. Una ley como la ley PAES o la que hizo en el eje cafetero para reducir los impuestos a las empresas que se acentúen en el municipio de Mocoa. Y otra que le inyecta recursos en el presupuesto nacional para la mitigación del riesgo en ese municipio de Putumayo. Alguien nos hablaba de que una proposición, por ejemplo, para el hospital de Mocoa, otra puede ser, no sé, la carretera, que ha sido un sueño histórico y ancestral.